Seguirá está congelando y tenéis su primer bañito en mi vida, su primer bañito en casa, ala qué gustito, vamos a lavarle un poco, vamos a lavarle aquí, eso, vamos a lavarle un poco aquí, ala, ala, bien mi vida, culete, culete, hola culete, ala, no le gusta culete, no le gusta la va culete, culo sucio. Venga mi vida, ya está ya, ya está mi amor, hola, vamos, la salita, lo va a estar bien, ya está ya, ahora vamos a ser peinados de friki, peinados de friki, ya está ya mi amor, que se lo va a hacer, venga mi amor, venga mi chiqui, rápido, rápido ahora.